Hola, muy buenas compañeros y compañeras de mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, hoy os quería hablar de un producto, aunque ya os he hablado algunas veces, pero explicarlo un poquito más a fondo y hablar en concreto de él, como sería el orégano. Tenemos dos productos naturales que tienen un gran poder antiinflamatorio, como sería el orégano y el tomillo, ¿vale? En mi caso, aquí hacemos, vamos a hacer, que yo uso un aceite de orégano, ¿vale? En este caso no le vamos a añadir el tomillo, que lo tenemos aquí al lado, tenemos romero, bueno, el tomillo está aquí más para abajo, ese es más chiquitito, secándose, porque ya tengo otros preparados, como ya hicimos con el propio glicol, donde ya tenemos añadido varios productos, ¿vale? En este caso lo que queremos es hacer un extracto de orégano, ¿vale? El orégano, como todos sabemos, es uno de los más potentes y efectivos antibióticos, ¿vale? Elimina bacterias de todo tipo, usando una pequeña dosis, ¿vale? Y no hay que pasarse con las dosis, ¿vale? Lucha contra hongos y parásitos y virus, pueden ser utilizados de forma externa e internamente y no tiene normalmente efectos secundarios, ¿vale? Siempre que no sobrepasemos las dosis que hay que utilizar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a fabricar hoy, como ya hemos dicho, es algo muy sencillo, cogeremos el orégano, el aceite, masacaremos el orégano para que traiga mejor todas sus propiedades con el mortero que tenemos aquí, ¿vale? Y lo meteremos en un bote y lo dejaremos mínimo dos semanas, ¿vale? Lo mejor para todas las maceraciones, contra más tiempo mejor extraerá sus beneficios, ¿vale? El orégano, ¿vale? Ayuda a matar la cándida, es anticancerígeno, alivia el dolor, mejora el ánimo, para cuando nuestros pájaros también están decaídos, también ayuda a levantar el ánimo de nuestras aves, ¿vale? Lucha también contra la trombo y los dolores de cabeza. El aceite de orégano contiene timor, ¿vale? El timor tiene propiedades antifúrgicas y antibacteriales y ayuda a tratar los hongos de las uñas, como nos ayudaría también a tratar los hongos, ¿vale? En nuestras pastas, ayudaría a que no se procrearan y se reprodujeran, por eso muchas veces echamos orégano seco en las pastas, pero creo que es más efectivo utilizarlo de la manera en que nosotros lo vamos a hacer, ¿vale? Por ejemplo, esto serviría también a modo de fuera de los canarios, si tenemos hongos en las uñas, podríamos coger un algodoncito mojado en aceite de orégano y echarnos todos los días un poquito de aceite de orégano en la parte afectada por hongos y los eliminaría, ¿vale? Ya vemos el productazo que es el orégano. Y a donde yo voy que quería que ustedes debieran ir a hacer la preparación, ¿vale? Entonces vamos a proceder a hacer la preparación del extracto de orégano. No tiene mucha historia. Simplemente, como todos los productos naturales, pues requieren un tiempo de maceración, ¿vale? Por eso es bueno hacer un boteo y dentro de dos o tres semanas hacer otro, seguro que vayamos gastando cada uno, ¿vale? Sin que ahora vamos a proceder. En una forma sencilla, ¿para qué podíamos utilizar estos productos? Pues mira, muy fácil. Para añadirlo, aparte, tendríamos, ahora que estamos en la muda, serviría para dos cosas buenas. Serviría, como ya todos sabemos, el aceite aportaría los omega-3 y todo eso. Y al mismo tiempo con el orégano estaríamos protegiendo también nuestras pastas y nuestros productos germinados de la aparición de gérmenes, como serían los hongos y todo eso, ¿vale? Lucha contra la cándida, un poco sintetizar ahí, ¿vale? Porque, claro, cuando un pájaro ya está enfermo, ¿vale? Aunque está demostrado también que cuando ya está enfermo del todo ya no sirve de nada, ¿vale? Pues estos son acciones para procurar de que no pase, ¿vale? Pero también concretar que cuando un pájaro está enfermo y le estamos dando los antibióticos, ¿vale? El orégano natural dado de esta forma va a servir y va a ayudar a que esas bacterias no se sigan reproduciendo, ¿vale? Las va a neutralizar, ¿vale? Y junto con el antibiótico, ya hablamos cuando está enfermo, hará una acción mucho más rápida que si le diéramos el antibiótico solamente, ¿vale? Quería solo recalcar eso para que siempre están ahí diciendo esto Esto es la forma preventiva y la forma en cuando ya el pájaro está enfermo, ¿vale? Pero aun cuando está enfermo está demostrado que el orégano va a combatir y va a ayudar a que no se sigan reproduciendo esas bacterias, ¿vale? Lucha también es muy bueno contra la cándida Y hay varias vacilaciones que se pueden hacer con el orégano Vamos a hacer esta porque es la más sencillita así para vosotros Y porque funciona bien, podemos añadirla en nuestras pastas de cría para añadirle los aceites esenciales junto con las propiedades que va a llevar ya ese aceite de nuestro orégano, ¿vale? Así que vamos a proceder a hacer esto Que como os digo ya no tiene historia, ¿vale? Cogemos el morterillo Cogemos el mortero Cogemos una cantidad de orégano ¿Vale? Hay gente que solo usa las hojas Porque dicen que ahí es donde está lo bueno Yo lo uso todo, ¿vale? Yo lo uso todo Creo que en los tallos también tenemos un producto bueno La cuestión de machacarlo un poco con el mortero Es para que el aceite se integre bien con el orégano Y así conseguir extraer mejor las propiedades Si tenemos una urgencia, esto sería en frío, ¿vale? En frío es para mí la mejor forma de hacerlo Luego estaría otra forma que sería en caliente, ¿vale? Lo que pasa es que en caliente En caliente para mí no conserva tanto las propiedades Pero para una urgencia se podría llegar a utilizar, ¿vale? Simplemente haríamos lo mismo que estamos haciendo, pero Luego lo calentaríamos al baño María Sin llegar a hervirlo porque no queremos cocerlo ¿Vale? Para extraer más rápidamente Las propiedades del producto y las soltara Aquí en En el aceite, ¿vale? Que fuéramos a usar Pero ya digo que yo no voy a utilizarlo así Me gusta más en frío Pero en caso de urgencia, pues Podría utilizarlo bien así, ¿vale? Si veo algún tallo que está más En un bote luego previamente esterilizado Lo echaremos, ¿vale? Y ahora simplemente Masacaríamos un poco ¿Vale? Para que fuertes bien los aceites esenciales Y así de esta forma Conseguir que el aceite se integre mucho mejor Y extraiga mejor Todas las propiedades del orégano, ¿vale? Mira que es el orégano más bonito, ¿eh? Esto es una maravilla Que tenemos Y que debemos aprovechar en nuestro aviario Y hasta para nosotros personalmente, ¿vale? Esto lo introduciríamos aquí en el bote ¿Vale? Bote previamente ya esterilizado con alcohol, ¿vale? Bote ya esterilizado con alcohol Yo ya lo tengo previamente esterilizado con alcohol ¿Vale? ¿Veis? Con esta cantidad sería más que suficiente Esto no da para mucho, ¿vale? Y ahora simplemente lo cubriríamos Con nuestro aceite de oliva, ¿vale? También vale aceite De girasol Me gusta más el de oliva Y también valdría aceite de coco El problema del aceite de coco Que ahora en verano Que ahora en verano Se va a mantener en estado líquido Pero cuando llegue el invierno Se nos va a convertir como en una crema dura, ¿vale? Una especie de cera, ¿vale? Lo moveríamos un poco Que tiene aquí en la crema dura, ¿vale? Que tiene esquina, pero tiene esto Ahí Sí, se pueden quitar fácil Vamos a quitarla Y así se ve mejor ¿Veis? Lo moveríamos Un poquito Y lo suyo es todos los días Removerlo un poquito, ¿vale? Ahí quedaría nuestro Nuestro extracto De aceite esencial de orégano, ¿vale? Yo os digo Este producto Va muy bien Para añadirlo a las pastas Como añadimos muchas veces A el aceite Para la pluma La seducidad de la pluma Y todo eso Y añadirle los omegas 3, ¿vale? Ya veis Que es un producto Sencillo de hacer Esto lo dejaríamos Ya os digo Macerar mínimo dos semanas Contra más tiempo Mucho mejor Extraería sus propiedades Y Un productazo Un productazo Que podemos tener En nuestro aviario Que sirve también Para nosotros personalmente Y Y ya os digo Que no cuesta trabajo Hacer estas cositas Mirad en qué rápido Lo hemos hecho Si quisiéramos Hacer Un antiinflamatorio Más potente Podríamos Introducirle también El romero En mi caso Perdón El romero El tomillo En mi caso No he hecho El introduzco Porque ya tengo Hay otras fórmulas Que hice otros días Y no me interesa En este caso Lo que me interesa Solamente sería El orégano ¿Vale? Y nada Mirad qué fácil Luego lo coloríamos Que ya cuando lo tengamos Os lo mostraré Lo colaríamos Y tendríamos aquí Un aceite Esencial de orégano Maravilloso Para añadirle A nuestras pastas De cría De nuestras aves Y más ahora En estos tiempos De muda ¿Vale? Pues nada Aquí he dicho Ya esta aplicación Esta explicación Perdón Las aplicaciones Para los creadores De aplicaciones Pues Ya veis Lo fácil y sencillo Que tiene Un gran producto Que nos va a ayudar A evitar Hongos Y toda esa clase De malos seres Por llamarlos De alguna manera Que no nos interesan En nuestro aviario Va a ayudar A mantener Más tiempo Nuestras pastas De cría Y junto Con otros productos Que ya iremos sacando Pues Podemos mejorar Y aumentar Más la vida También De nuestros germinados Y nuestras pastas De cría ¿Vale? Ya En próximos vídeos Iremos viendo Más cositas Mirad Porque es que Me encanta Esta planta Mirad Que maravilla Mira que maravilla Mirad Tiene algo de flores Las flores también Son buenas ¿Vale? Todo se usa Un productazo Espero que haya gustado El vídeo Si os ha gustado Darle a like Y nada Y también Recordaros Que Que ya que Nos quedamos Muy poquitos Suscriptores Para los mil Estoy muy contento Gracias por vuestro apoyo Y bueno Desde aquí también Que se me olvidaba Perdón Quiero dar Todo mi apoyo Todo mi apoyo A Luis Mengual Por el vídeo Que subió El otro día El sábado Creo que fue el sábado Es que ha vuelto De las vacaciones Espero que te lo hayas Pasado muy bien Luis Bueno Ya he visto Que disfrutaste Como un niño Chiquitillo En el En el Desde que te tiraste No me sale ahora El nombre La montaña rusa O como se llame Gran vídeo Lo recomiendo A su canal Si queréis Pasar a verlo Y eso Y Y deciros Porque estoy Totalmente De acuerdo Con todo lo que dijo Que Gran bosqueo Y con motivo Pilló Y Sobre la ley Esta De los animales No Es un tema Que no quiero entrar La verdad Porque no me apetece Mosquearme Como le pasó A Luis Pero Que sepa Y que desde mi canal Apoyo Todo lo que dijo Luis Vale Para que sepan Luis Que Y seguramente Habrá mucha gente Que te apoye En tu canal Y que sin problemas Todo lo que dijiste Eh No tienen que pedir Ninguna disculpa De nada Ni nada Todo lo que dijiste Lleva toda la razón Y esto es un país Esto es un país Que me voy a callar La palabra De politicucho De politicucho Por eso somos pioneros En estas leyes Porque esto es un país De inútiles Pero bueno Ahí lo voy a dejar Porque ya he dicho Que no quiero entrar En este tema No quiero mosquearme Tengo muchas otras cosas Más importantes En mi cabeza Como el pajarito Que sabéis Que estamos tratando Que estamos intentando Llevar adelante Sacar adelante Y nada En próximos vídeos Ya veremos El progreso De este pajarito No hay mucho cambio Para que os voy a decir A pesar de estar dándole El flagil Y todo Y nada No quiero hablar De penita hoy ¿Vale? Espero que hayas gustado El vídeo Como he dicho antes Si os ha gustado Darle a like Espero que apoyéis Un poquito el canal Compartir el vídeo Y nada Nos vemos En un próximo vídeo Gente Hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Haz! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!